...una atrocidad que no se puede permitir. El presidente de la República encabeza la indignación de México frente a estos ochos. Nos ha pedido que vengamos acá el día de hoy lo más pronto posible, después de que se comenzó la tragedia. El secretario de Seguridad no está aquí porque tenía comparecencia en el Senado de la República, pero sí está el secretario de la Marina, el jefe del Estado Mayor del Secretario de la Defensa Nacional, el doctor Gallo de la Ciencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía de la República y el de la Voz. Se trata de una comunidad binacional, nosotros los consideramos una comunidad muy respetable, querida en México. Son parte de nosotros, de nuestro pueblo del 620, del siglo pasado, y además son ciudadanos norteamericanos. Entonces, con la instrucción que tenemos del presidente es coadyuvar y actuar para echar a justicia. En mi caso, estoy en comunicación con las autoridades norteamericanas desde ayer. Y como usted sabe, el día de hoy hubo una llamada entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, en muy buenos términos, por fortuna ellos tienen muy buena relación, buena comunicación. Y pues el presidente López Obrador le llamó para, en primer lugar, darle las condolencias de parte del pueblo de México en lo que hace a las víctimas y a las familias afectadas y a la comunidad afectada de origen norteamericano. ¡Gracias!